Bueno, cuando se trata de vidas humanas tienes que dar el máximo, ¿no? Yo creo que si eres fotógrafo eres fotógrafo. Álvaro Ibarra Zabala ha presentado esta mañana en el corte inglés de Pozuelo Apocalipsis, un recorrido por Congo, Irak, Birmania, Afganistán, Darfur y Colombia a través del objetivo de su cámara. Mirando sus instantáneas se puede apreciar lo cerca que se encuentra Álvaro de las personas a las que retrata, los verdaderos protagonistas. ¿Cuando ves a una persona así no sientes miedo de acercarte a él con tu cámara? Bueno, la verdad que tampoco en una situación así tampoco pienses mucho en ese tipo de cosas. Yo personalmente, ¿no? Yo creo que más vergüenza de que el ser humano sea capaz de hacer barbaridades como esta. Álvaro no puede escoger una imagen favorita entre toda su obra y no porque las ame a todas por igual, sino porque son el retrato del horror. Ojalá no hubiera hecho ni nada de lo que he hecho, en el sentido de... Tú las puedes ver como fotos. Para mí cada viaje en el que hago sé que voy a ver personas que probablemente dejen de vivir. Es decir, la mayor parte de la gente que ves en estas fotografías, por desgracia, está muerta. Y esto era la casa de uno de los líderes sunnis de Ramadi. Y la chica que tenéis a la izquierda de la fotografía era la responsable de comunicación, Megan McClark. Y bueno, yo tenía una relación bastante estrecha con ella. Y bueno, pues vi la imagen en un momento dado cuando ella estaba haciendo la foto al hijo del líder sunni. Y en ese momento, pues bueno, pues me dio la sensación que representaba realmente lo que en esos momentos se vivía en Irak. Que de la próxima generación a cualquier occidental, pues no nos querrá ni ver después de todas las barbaridades que se han hecho. Y justo después de hacer esta foto, 30 minutos después, una emboscada y con un aire, pues acabó con la vida de Megan y de seis personas más. El fotógrafo es consciente de que el espectador se ha convertido en un bloque de hielo, que hay historias que no ven la luz porque hay intereses empresariales de por medio. Pero siente la responsabilidad de seguir captando con su cámara las imágenes que nadie debe olvidar. Tengo claro que no soy Dios, en el sentido de que soy simplemente un fotógrafo. Y honestamente yo más no puedo hacer, en el sentido de yo creo que... Tengo muy claro cuál es el papel que nosotros desempeñamos. Es mostrar al mundo lo que sucede tomando parte e intentando que la gente piense de... qué ha pasado, cómo ha pasado y sobre todo, de quién ha sido responsabilidad, quiénes son esas personas. Es decir, uno no se puede quedar indiferente frente a estas realidades. No nos podemos convertir en cómplices de la impunidad. No nos podemos convertir en cómplices de la impunidad. No nos podemos convertir en cómplices de la impunidad.